La Secretaría de Turismo del Estado lanzó la campaña Cuidamos tu Salud, Cuidamos el Bosque con la finalidad de que turistas y visitantes conozcan de manera digital más acerca de la temporada de luciérnagas, que durante este año no tendrá centros de avistamiento abiertos al público debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. La Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, indicó que, además de esta campaña, se busca sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de respetar el hábitat de las luciérnagas y no asistir a los centros de avistamiento que permanecerán cerrados como medida de protección del bosque y para salvaguardar la salud de la población. La funcionaria estatal detalló que a través de las redes sociales de la Secture se comparte contenido e información sobre este atractivo natural, recorridos virtuales con guías certificados, videoconferencias a cargo de expertos que abordarán temas sobre el cuidado de la luciérnaga, los bosques, el ciclo de vida y reproducción de esta especie, videos con guías certificados de naturaleza e infografías, entre otros. Alvarado Varela agregó que la ciudadanía podrá descargar juegos, dibujos para iluminar, postales para divertirse y aprender más de esta especie endémica que habita en los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan. También se activarán dinámicas donde podrán compartir sus fotografías, dibujos y experiencias. Destacó que este receso tendrá un impacto positivo para el ecosistema e invitó a la población y turistas a cumplir las indicaciones que la Secretaría de Salud ha emitido. Anabel Alvarado Varela invitó al público en general a mantenerse informado sobre esta campaña y otras acciones que realiza la Secretaría de Turismo a través del Facebook Sectur Tlaxcala. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.